En el último periodo glacial, el cazador dibujaba en la roca los animales que cazaba. Hace 5.000 años, en el Antiguo Egipto, el escriba esculpía jeroglíficos en la piedra. Hombres y culturas que desaparecieron, pero cuyos testimonios se conservaron hasta nuestros días para ser interpretados y descifrados. Grabados y testimonios que cuentan de la vida de nuestros antepasados. Formas de transmisión de la memoria histórica tradicional que han estado vigentes a lo largo de 35.000 años. Hasta el advenimiento de nuestra era digital. Con el dogma de multiplicar la información y acelerar su difusión en virtud de una fiebre digitalizadora que pone en peligro las bases de nuestra civilización. Porque el día de mañana es posible que ya no podamos descifrar los documentos y las imágenes que creamos y archivamos hoy en nuestras computadoras. Lo que antiguamente se esculpía en piedra blanca para la posteridad, es hoy grabado y conservado en diminutas láminas de plástico. Pero, ¿qué será de ellas dentro de, digamos, 50, 100 o 1.000 años? Toda información es compilada y guardada en soportes digitales. Archivos tan variados y de tan rápida transformación que a largo plazo será imposible conservarlos. El filósofo estadounidense de computarización Stuart Brandt describe un proceso puesto ya en marcha especialmente en la fotografía, cuyo mercado avanza al lema de cuanta más digitalización mejor. El 2001 fue el año en que se vendieron en todo el mundo más cámaras digitales que convencionales. Cámaras digitales cuyas instantáneas no son sino píxeles grabados en un chip de plástico acoplado a un sistema informático. ¿Qué será de esa información en píxeles dentro de 20 años? ¿Podremos utilizarla todavía? Escenas de familia, instantáneas felices, captadas con una cámara digital de última generación, que el orgulloso papá compró cuando nació su primer hijo. Una cámara adaptable a internet, con DV miniatura y micrófono estéreo. De mayor, su hijo podrá contemplar cuán felices eran sus padres cuando él todavía era un bebé. Esta cámara es mucho mejor que la Super 8 de su padre, pero ¿por cuánto tiempo conservará estas imágenes? Pronto, su novedosa tecnología será desplazada por una nueva generación de cámaras más perfectas todavía, y se repetirá el caso de hace unos años con el video, cuando los sistemas Betamax y 2000 fueron arrollados por el VHS. Si no dispone de aparatos compatibles de reproducción, dentro de 20 años, el hijo no podrá contemplar las escenas de su niñez. La preservación digital de datos para un futuro lejano es el problema más acuciante al que se enfrentan los primeros pasos que estamos dando hacia un entorno y un mundo digitalizados. Un hecho en el que no piensa este padre de familia. Es más, él está tan feliz y contento con su técnica digital. Además, con la ayuda de un software de montaje, se ha convertido en perfecto director y montador de sus propias películas. Rápidamente supo crear un film infantil que le hará acreedor de la admiración de sus familiares y vecinos. Pero, ¿qué hará para conservar sus películas a largo plazo? ¿Qué pasará cuando sobrevenga la próxima generación tecnológica ofreciendo un nuevo sistema de cámaras? Porque lo que este padre ve en el monitor es una mera traducción técnica, reflejo en imágenes de lo que chip y electrónica están haciendo en los entresijos de la computadora. Chips y electrónica trabajando con elementales flujos de ceros y unos y que siguen códigos cuyas misteriosas claves desconocemos. En un procesador de datos, el párrafo más ingenioso e inteligente se convierte en mera sucesión de impulsos eléctricos, inconexos, sin el programa que los creó. La pasión por los equipos digitalizados busca su mercado en las ferias anuales de electrónica, allí donde compite la industria del ocio. Un sector económico que vive de colocarnos constantemente en nuevos y renovados formatos tecnológicos, meciéndonos en la ilusión de que la técnica que hoy ofrece mañana podremos utilizarla también. Y sin embargo, la industria tiene ya los planes para la siguiente generación tecnológica en los cajones de sus centros de investigación y desarrollo. ¿Cuándo aparecerá la próxima y otra vez revolucionaria generación de sistemas? Tal vez en cinco años, tal vez en diez como máximo. Y cuando compremos entonces uno de los elementos de la última generación con sus novedosos programas, nos cabrán dos opciones, renunciar por siempre a nuestros textos, fotos y videos, o copiarlos y adaptarlos para hacerlos compatibles con el nuevo sistema. Las fotos de familia y los videos que captaron los primeros pasos de nuestros hijos quedan grabados en CDs y DVDs, y todos confiamos en su duración de por vida, pero... ¿qué pasaría si uno de esos diminutos discos plateados fuera defectuoso? Recuerdos familiares y repetibles se borrarían para siempre. En 1983, y con el nacimiento del disco compacto, el CD de los consorcios Sony y Philips, la alta fidelidad se liberó de los crujidos y rayados del hoy venerable disco de vinilo. El CD fue acogido entonces como la gran conquista, el gran salto hacia el futuro digital. Pero el CD, soporte rey de la actualidad digital, tampoco es lo robusto que parecía, y su duración se debate con argumentos que varían siempre según los intereses del que los defiende o los rechaza. En principio, yo partiría de la suposición de que, como mínimo, un producto así debiera durar con un uso normal, entre 50 y 100 años. Este pronóstico de duración de un CD virgen de grabación propia es descabellada, según una acreditada publicación de electrónica y computarización que realizó una serie de pruebas de DVDs y CDs vírgenes de varios fabricantes. Un ensayo creado exprofeso para estas pruebas reveló crasos errores de fabricación en los CDs, tales como corrimiento de colores. Muchos CDs vírgenes habían salido de fábrica con defectos que los inutilizaban para un uso normal y cotidiano. En suma, se duda de que los prácticos discos plateados que tanto veneramos sean un soporte seguro de información para el futuro digital. Sabido es lo altamente sensibles que reaccionan los CDs a los rayos ultravioleta o al calor solar. Pero es que ahora, en España, concretamente en el Museo de Historia Natural de Madrid, se ha comprobado como el film plástico que recubre los CDs es un manjar favorito del vulgar hongo del moho. Javier García Guinea ha reunido una selecta colección de CDs musicales carcomidos por el fungus geotricum, el moho vulgar, cuyas esporas danzan por todo el mundo. Aquí tenemos un CD tailandés de Bangkok. Se aprecia claramente el típico ataque de moho en un ambiente isotrópico. El film de protección ha sido destruido. La luz polarizada revela las huellas dejadas por la voracidad del hongo del moho, presente en el pan o el yogur de casi toda cocina. Para poder multiplicarse, el moho necesita de un clima tropical de 30 grados de temperatura y de altos niveles de humedad. Sin embargo, al buscar por internet nuevos ejemplos de CDs atacados por el moho, Javier García Guinea los encontró incluso en la templada Alemania, concretamente en el lago de Constanza. Este es un CDR en el que se puede copiar varias veces. Procede de Alemania y la destrucción por moho ha sido total. Los CDs de Javier García Guinea devorados por el moho no son solo curiosos, sino que también advierten de que es peligroso fiarse demasiado de la aparente robustez e infalibilidad digital y aceptar sin registrar toda novedad tecnológica. En la bahía de San Francisco, el filósofo Stuart Brandt, uno de los padres de internet, exhorta a analizar críticamente los medios digitales, al tiempo que critica con acritud la acelerada velocidad con que, al margen de todo control, se nos quiere imponer las nuevas tecnologías. Un libro sin ácidos dura mucho más que cualquier CDROM que dentro de unos 15 años habrá desaparecido. Y no es nada seguro que entonces pueda ser abierto. Un libro sí podrá ser abierto dentro de 100 años, un CDROM no. Aunque se esté despertando el temor ante la posibilidad de que estemos provocando un vacío histórico, seguimos confiando ciegamente nuestros recuerdos, nuestras fotografías y nuestros currículum a los soportes electrónicos de datos, pese a su demostrada alta vulnerabilidad y al riesgo de los saltos tecnológicos. Cegados por la técnica digital, relegamos a segundo término los problemas más acuciantes y edificamos la memoria de nuestra época sobre un montón de arena que el todopoderoso torrente tecnológico puede llevarse olvido abajo. En 1995, un reputado experto californiano en computarización fue el primero en advertir del peligro. Pero la afronta científica y la opinión pública, entusiasmadas por las nuevas tecnologías, desoyeron sus advertencias. Sin embargo, Jeff Rottenberg tenía razón. Almacenar datos con tecnología digital durante prolongados espacios de tiempo conducirá inexorablemente a su pérdida. Rottenberg dirige hoy un grupo de expertos que trata de conjurar el desastre digital que se cierne sobre nuestra civilización. Aunque seamos conscientes de lo efímera que siempre fue la información, en esta era de la digitalización suponemos que todo lo podremos conservar para siempre, una vez esté registrado, en ceros y unos. Sin embargo, si no resolvemos un par de gravísimos problemas, la información conservada digitalmente será mucho más efímera y podrá desaparecer con mayor rapidez que nunca. De la información de este periodo de nuestra historia puede que no quede absolutamente nada. La evolución de la informática y de los bancos de datos comenzó en Estados Unidos en 1880, cuando la celebración de un censo arrojó una montaña tan colosal de información que se hubiera tardado diez años en elaborarla y valorarla. Pero un ingeniero de Nueva York, Herman Hollerith de nombre, solucionó el problema compilando los datos del censo en una tarjeta perforada. La máquina de su nombre, Hollerith, procesó las 26.000 páginas del censo en apenas dos años y medio. Quienes trabajaron con ella fueron llamados computadores. Durante décadas, las tarjetas perforadas fueron el medio obligado de compilación y almacenamiento de datos, y sólo 30 años atrás constituían un producto de tecnología punta. Hoy sólo es posible encontrar tarjetas perforadas en los museos industriales. Para prevenir el peligro de que bancos enteros de datos se pierdan, el ejército de los Estados Unidos ha reunido en este almacén los modelos de computadora más comunes. Pero mantener intermitentemente operativos y en funcionamiento estos aparatos demostró ser una misión imposible. Estas estanterías contienen las revoluciones tecnológicas que se han sucedido una tras otra en la informática. Y cada revolución duró apenas 18 meses por término medio. Los museos son ideales para expertos en computadoras viejas que abren, procesan y reeditan documentos ilegibles. Una idea atractiva, pero ya no quedan suficientes aparatos operativos para llevarla a cabo exitosamente. Sin embargo, es factible hacer lo mismo evitando los problemas que representan las viejas computadoras. Sólo hemos de recrear virtualmente la vieja computadora en una nueva mediante programas que simulan ser simultáneamente hardware y software, reflutando los viejos programas. Este recurso se llama emulación y es bien conocido por los expertos en informática. Se trata en síntesis de programar una computadora para que simule ser otra. Y lo puede hacer de forma tan perfecta que es capaz de procesar cualquier programa de la vieja computadora que esté emulando. La emulación es una técnica bien conocida por quienes, siendo jóvenes, preferían medirse con la informática a disputar balones en la cancha. En la década de los 80, la generación de entusiastas de la informática que se pasaba las noches en blanco entre papas fritas con cola y monitores con Pegman y Donkey Kong, extrañaba tanto la vieja afición de sus años mozos que obligaron a sus modernas computadoras a dar marcha atrás en el tiempo y comportarse como las venerables Comodores 64, Amiga 500 o Ataris. La emulación, sistema idóneo para recrear las viejas generaciones de computadoras, es utilizada profesionalmente desde hace años para prevenir y evitar en lo posible que los archivos de datos se diluyan en la nada, desapareciendo para siempre. Pero la emulación apenas está al alcance del usuario normal, quien para salvar sus archivos del peligro de desaparición ha de recurrir al lento proceso llamado de migración, en el que cada dato guardado ha de desfilar por todos los sistemas. Migración es la técnica de reconvertir datos de un determinado formato en otro, casi siempre nuevo, cuando el actual es desechado por haber quedado obsoleto. Usuarios que desde hace 5 o 6 años manejan una computadora saben que cuando una versión de, digamos, Microsoft Word ha quedado anticuada, todos sus archivos han de ser reconvertidos a la nueva versión. La informática utiliza exitosamente la migración desde hace 30 años, aunque exija un esfuerzo considerable. La explosión tecnológica de las últimas décadas surgió en el entorno de San Francisco con un ímpetu y a una velocidad que algunos consideran exagerados. Por ejemplo, el grupo de ingenieros de computarización e internet The Long Now Foundation o traducido libremente Fundación de Prolongación del Ahora. En lugar de seguir construyendo computadoras cada vez más rápidas, el grupo en torno a Stuart Brandt y Danny Hillis desarrolló una sensacional computadora mecánica, un reloj programado para los próximos 10.000 años. En una sierra al norte de Las Vegas se instalará en torno al reloj un archivo para la eternidad. Stuart Brandt proyecta fundar una biblioteca de los 10.000 años. Una biblioteca que albergue la memoria entera de la humanidad. Indirectamente, el mismo reloj obligará a que este imponente monumento al saber humano sea bien cuidado. Cada dos años alguien habrá de dar cuerda al reloj a fin de que siga dando la hora exacta. Y así habrá de funcionar durante los próximos 10.000 años independientemente de terremotos y demás catástrofes. ¿Qué sucederá cuando nuestras ciudades hayan desaparecido y seamos nosotros los que incorporemos la antigüedad? ¿Qué quedará entonces de nuestra época que tan protegida creemos por el software? Porque ya ahora están desapareciendo en un agujero tecnológico archivos enteros de datos introducidos en computadoras de la década de los 70. Lo que se pierde es el sentido, el código, los ceros y los unos que combinados interpretan lo guardado y convierten nuestros bancos digitales de datos en un tesoro inapreciable. Las dificultades que la ciencia hubo de vencer para descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto dan una idea de los problemas que seguramente habrán de afrontar generaciones venideras para descifrar nuestros bancos de datos digitalizados. Una simple ojeada a la historia. Al finalizar el siglo XVIII un oficial francés hizo un sensacional descubrimiento. Este militar napoleónico encontró en Egipto una estela con la grabación trilingüe de un decreto de Ptolomeo V del año 196 antes de Jesucristo. Además de los jeroglíficos egipcios que nadie a la sazón podía descifrar el texto estaba escrito en caracteres griegos que fueron traducidos sin mayor dificultad revelándose que los textos de la estela eran idénticos en sus tres diferentes alfabetos hierático demótico y griego. La llamada piedra de Rosetta de 2000 años de antigüedad fue básica para descifrar los jeroglíficos de los faraones lo que en su tiempo supuso una sensación arqueológica de incalculable trascendencia. François Champollion orientalista francés logró descifrar los misteriosos jeroglíficos salvando el abismo que nos separaba del desaparecido idioma hablado en Egipto hace dos milenios. ¿Hubiera sido posible este éxito si Rosetta hubiera sido un CD digital en lugar de una piedra? Las posibilidades no son muchas y nuestra era y nuestra cultura corren peligro de desvanecerse en la nada. Hasta ahora todo intento de solucionar el problema de la conservación de datos a largo plazo ha fracasado por dos motivos la escasa resistencia y estabilidad de los portadores de datos y la falta de un idioma digital universal de validez eterna. Para los milenios venideros ¿sería posible crear la piedra de Rosetta de la era digital? En todo el mundo se busca afanosamente soluciones al problema y de forma especial en San Francisco cuna de la computadora y de las ciencias electrónicas. Sin embargo hoy por hoy hemos de constatar que no se ha encontrado todavía solución al dilema digital pero sí éxitos parciales por ejemplo los de la Fundación de Prolongación de la Hora que ha desarrollado una base de datos de larga duración y alta seguridad capaz de almacenar y conservar durante 10.000 años archivos de fotos y documentos y siguiendo el modelo original de la antigüedad Gene Mason ha diseñado un Rosetta Disc grabando en cada disco un campo central de traducción con el primer capítulo del Viejo Testamento en siete idiomas. Así más o menos será el Rosetta Disc el disco va encajado horizontalmente dentro de una esfera hacia los bordes el texto va reduciéndose progresivamente obligando a quien lo lea a recurrir a una lupa para seguir leyendo las aproximadamente 30.000 páginas de capacidad de texto se hallarían concentradas aquí en el centro entre estos radios. Al igual que el modelo original que imita el Rosetta Disc es un soporte de datos análogo pero de tecnología punta a años luz del escoplo y el martillo con los que fue cincelada la estela de Rosetta una superficie de níquel es bombardeada con iones de galio acelerados a través de un campo magnético los iones chocan contra la superficie como meteoritos perfilando con precisión el contorno exacto de una escritura a la vez indestructible y de alta resolución ¿30.000 documentos de INAH-4 en un disco tan pequeño? ¿Cómo será posible leerlos? Pues con un simple apoyo óptico en la forma de lectura los inventores vislumbran precisamente la gran oportunidad cualquier persona provista de un microscopio podrá acceder a la información del Rosetta Disc mientras que microscopios lo sabrá siempre en el futuro probablemente ya no existan formatos digitales y previendo precisamente esa posibilidad el Rosetta Disc tiene una tecnología analógica siguiendo fielmente la milenaria técnica con la que será un banco indestructible de documentos e imágenes pero la idea tiene una dificultad como es natural los sistemas analógicos de compilación de datos son muy estáticos y si ya el papel es estático la piedra lo es mucho más en aras de la conservación a largo plazo habremos de sacrificar cosas como la flexibilidad a la hora de manejar la información pero aunque jamás logres sustituir la compilación de archivos en cinta magnética no hay nada mejor que el Rosetta Disc para conservar simples archivos analógicos de texto a largo plazo por otra parte el Rosetta Disc se distingue por una ventaja añadida cuál es su atractivo estético incluso en los milenios venideros seguiría llamando la atención de quien lo encontrase hasta no dar con la idea genial para preservar nuestros bancos de datos para la posteridad seguiremos produciendo billones de informaciones confiando en que alguna vez de alguna manera logremos salvar de su desaparición definitiva todo aquello que hayamos guardado en soportes digitales y que consideremos importante si realmente el problema tiene solución Alemania se ha aproximado mucho a ella en la universidad de Colonia se graban ya imágenes de video en un cristal para hacerlas visibles luego por medio de un rayo láser este podría convertirse en un banco holográfico de datos de gran capacidad por lo que las esperanzas puestas en el proyecto son grandes pero no se puede cantar victoria porque esta técnica se halla todavía en fase de ensayo Theo Boyke y su equipo de físicos han desarrollado las aplicaciones de la holografía como soporte de datos con una simple linterna de mano es posible detectar los puntos donde se quiebra la luz en el espectro del cristal aquí hemos realizado y construido un aparato para escribir informaciones que contengan gran cantidad de datos la característica más acusada del aparato es que con toda garantía los datos pueden ser conservados y preservados a lo largo de todo un siglo la estrategia tecnológica ideada por el equipo de Colonia consiste en una genial combinación de holografía y técnicas de video la imagen de video es cargada en un monitor de LCD y un rayo láser verde creado especialmente al efecto proyecta cada escena sobre un cristal del tamaño de un sello de correos que la retiene y archiva la imagen así capturada deja en el cristal una huella una inconfundible oscilación que como negativo puede ser analógico o digital según se prefiera al fijar la serie de imágenes surge un holograma inalterable si alumbramos este punto con un rayo láser podremos reconstruir lo escrito pero no destruirlo o borrarlo mientras la información cargada puede ser recuperada en cualquier momento su pérdida o destrucción es imposible la selección de hologramas se realiza a sí mismo mediante rayo láser en principio lo mismo que un proyector de cine en el cristal del tamaño de una uña de dedo pulgar caben 400 gigabytes y ya se está probando con cristales de mayor capacidad que en un futuro próximo permitirán almacenar programas digitalizados de gran envergadura esto es en ceros y unos incluyendo en los archivos las instrucciones de uso en alemán e inglés y la información será tan legible como en un libro tradicional al margen de que los archivos garanticen una duración activa de 100 años bueno entre tanto la comunidad científica comparte la opinión de que esta garantía de un siglo es demasiado conservadora nuestros cálculos teóricos oscilan entre los 1000 y los 3000 años de conservación sin embargo los científicos que tan febrilmente como en secreto buscan la solución al problema de la conservación de datos a largo plazo saben que nadie ha encontrado todavía la piedra filosofal y para su difícil misión necesitan ahora de todo el apoyo que la sociedad pueda darles pues la desaparición de nuestra memoria histórica y cultural no es problema que ataña solo a un puñado de expertos si dejamos que todo discurra como hasta ahora nuestra época será pronto borrada de la historia para siempre la gran mayoría confía en que de alguna manera la industria encontrará una solución para preservar y conservar los bancos de datos muchos me preguntan ¿IBM o Microsoft no se ocupan ya de eso? la respuesta es que sin motivación económica y de mercado nadie parece estar por la labor ni tener mucha prisa por solucionar el problema con una presión suficiente tal vez pero todavía no la hay ¿es importante transmitir el acervo de nuestra cultura y nuestra época a la posteridad en su totalidad o en parte? pues claro que sí precisamente son la conciencia del pasado y la herencia de la historia las que acuñan la identidad de las sociedades y las naciones hay que evitar que la posteridad las generaciones venideras tengan que asomarse a un pozo digital oscuro y vacío donde hayan caído nuestra cultura y nuestra historia todavía hay tiempo para conjurar el desastre digital que se cierne sobre nosotros la historia y la historia de la historia